El encargado del Departamento de la Policía Nacional en Bonao, Coronel Justino Rodríguez, anunció que más de 300 policías de proximidad serán juramentados el próximo domingo por el jefe de la uniformada Mayor General Manuel Castro Castillo, cuya actividad se llevará a cabo en el Salón de Actos del Club de los Trabajadores de la Falcon Bridge Dominicana. En el día del domingo, a las 9 de la mañana, el señor jefe de la Policía Nacional, el director regional sur de aquí, el general general de Manuel Castro Bautista, estará presente presidiendo lo que se llama la integración de la comunidad con la policía. Policía de proximidad y puesta en situación lo que es la policía juvenil comunitaria. Incluye jóvenes de 12 a 17 años, con la finalidad de que esos jóvenes sean multiplicadores en los centros escolares y en los centros y lugares de los sectores donde ellos reciben, para una mejor seguridad en la provincia del Monseñor Moreno. Se va a llevar a cabo a las 9 de la mañana, de domingo, en el Club de los Trabajadores de Falcon, la avenida privada. Ahí estaremos esperando a todos los jóvenes que quieran participar y quieran ser patria y que quieren aprender a ser policías. En la actividad estarán presentes las autoridades provinciales, municipales, empresarios y personalidades de esta provincia. Para NotiB, Julio César Núñez.